¿Qué es la familia Romney? Nosotros somos criadores de la raza Romney. La familia Gibson ha sido una de las promotoras de esta raza en la Argentina desde hace más de 150 años. Estoy acá junto con mi hija Florencia Gibson, también que está siguiendo los pasos de la familia. El Romney es un cariño especial que uno tiene, es una raza doble propósito, aunque en este momento el valor de la lana no es lo que corresponde, pero es una raíz carnicera excelente. Tenés tamaño, hueso, habilidad materna, es una excelente madre. Para nosotros es lo mejor. El origen del Romney nuestro es el Romney neozelandés. O sea, mi suegro fue un gran promotor del Romney neozelandés, porque antiguamente acá había el Romney inglés, ¿no? Él trajo muchos ejemplares para mejorar las cabañas que había en ese momento. Yo me crié entre los corrales, yo me crié con esta raza. O sea, mi papá, nada, iba más al campo y para nosotros era ir a trabajar con las ovejas, ayudarlo a tatuar, agarrar, ¿no? Porque éramos chiquitos. Y hoy son tres veces más grandes de lo que eran antes y es más difícil. Pero para mí es el recuerdo de la infancia. O sea, es criarme con eso desde que nací. O sea, para mí es eso. Es infancia, es buenos recuerdos, es... Y nada, hoy en día tratar de seguir lo que mi abuelo, mi papá y a la par de mi mamá ahora y mis hermanos, que si bien están en Paraguay, acompañan y siempre están ahí presentes para ayudarnos. El Romney es una... Bueno, nuestro Romney es una genética de muchos años. O sea, si vos lo ves, tiene una impronta especial. Después es una excelente madre, o sea, no tenés problema de crianza. La lana en este momento no anda mucho, pero yo creo que en algún momento va a surgir y va a volver a valer lo que tiene que valer. O sea, darle los propósitos para que pueda valer más. Y incentivar a la gente, o sea, el consumo de carne en las carnicerías, con cortes, en todos lados. Y para eso el Romney es especial. Tenés muy buena área de ojo de hífen. No es un animal que es preponderantemente grasoso. O sea, que vos no tenés esas capas de grasa como tienen en otros lados. Bueno, nosotros en este momento hicimos, porque tuvimos que achicarnos en campo, y tenemos 150 madres. Junto con mi socio, que es el señor Heriberto Julio Doro, Cabaña Alquivir, tenemos esa cantidad de madres. Moeraki, como Moeraki, mi suegro, en el año 40, 1940, es el que empezó, o sea, ya había Romney, pero como Cabaña Moeraki, en el año 40, más o menos, 40, 42, 41. Tenemos el remate, va a ser el día 19 de agosto, en la Sociedad Rural de Saladillo. Vamos a tener hembras de pedigre y de puro por cruz a Romney, junto con algunos carneros auspiciados por la Asociación Criadores de Romney. Tendremos también tetzel, vamos a tener hamsterdan, criollo negro, y bovinos, terneros, vaquillonas, terneros y vaquillonas, macho y hembra. Además, como queremos invitarlos a ustedes, a partir de las 12 y media, haremos una picadita y charlaremos un rato antes de empezar el remate. Invitamos a todos los criadores, sea cualquiera de las razas, aunque sea acompañarnos, no es necesario que vengan a comprar, pero es importante que vengan a acompañarnos y seguir promocionando a todas las razas ovinas.